De estos quedan pocos, ¿eh? Con la raza Pero ahora no lo he capado todavía porque a lo mejor la mosca y la cosa, ¿me entiendes? ¿Cuánto quieres por ahí, Tacho? No tiene precio este, que lo tengo yo con mucho capricho. Si algún día te quedas con mi diseño y quiero venderlo, pues... ¿Cómo usted? Anastasio Laseras. ¿Y en qué día nació y qué año? El 21 de abril del 35. ¿Y a qué se ha dedicado toda la vida? Toda la vida a los animales, agricultor y ganadero. ¿Y tratante? Y tratante. Mira, ahí me hicieron unas fotos, el último tratante de Soria, hace unos cuantos años. Yo he sido ganadero, ganadero de verdad. Y aquí ha habido 20 yeguas con un burro y casi todas parían muletos y muletas y he vendido mucho por ahí. Pero claro, ahora ya tengo... Está casi acabado. Mira, Tacho, para que tú veas mi zona... Yo soy de la zona de Córdoba. La zona de Córdoba... La fortuna más grande la hice yo en Córdoba. La tierra que teníamos aquí de renta, la mejor finca que había aquí en Puentefreno, pueblo de mujer, eran de una señora de Córdoba. Pues, oye, yo cogí, hice un depósito del trigo, que entonces se podía hacer un depósito de los kilos que tenía. Cogí las perras, me marché a dormir al peor hotel de Córdoba, pero no me vine hasta que no me traje la escritura firmada y las tierras mías de ahí de Puentefreno, del pueblo de mujer. Que fueran, tenían ahí en Puentefreno la mejor edad que había. Tendrían 200 hectáreas de tierra y entonces aún valían dinero. Yo tuve la suerte de llevar las perras en el bolsillo. ¿Y usted compró cuántas hectáreas? Pues, ciento y pico. ¿Jodo? Sí, las llevaban cuatro renteros y a los renteros hubo que darles un... ¿Una indemnización? Una indemnización. No, dos partes, las llevaban mi suegro y un tío mío no tuve que darles nada. Pero a los otros, para echar a los de las esas, hubo que darles también. Sí, sí. Chupar y chupar todo el mundo. Hombre, claro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Una burra qué? Una... Mira. Este, le dije, si pari, le vendí la burra buenísima. Sí. Para ella de un percherón. Sí, sí. Decía, entonces, no va a parir a parir. Le dijo un amigo de Valencia que le hicimos el parra. Dice, mira, aunque se haya tomado del caballo más grande del mundo, la burra parirá bien porque no desarrolla más que lo que tenga la tripa. No va a salir un monstruo, pero luego será muy bien. ¿Qué es la burra? Macho, pero es que es atrás. Me encantan atrás porque ven lo abierto, ¿qué? Que los monedos romos, sabe usted, Tacho, que suelen ser más cerrados atrás. Sí, sí. Bueno, pues este ha salido muy bueno y el pelo cuando... ¿Eh? Bueno, aparte de que es guapo, el pelo también le hace mucho. ¿Cómo se llama este pelo? Este, pues yo no sé cómo llamarle. Esto es un pelo muy bonito. Este es mi capricho. Ahora lo caparé, porque antes no se podía por acá, a lo mejor, los gusanos o cosas de esas. Por la mosca, sí. Por la mosca. ¿Qué lo capas, con cuchillo o con goma? Con cuchillo, ¿no? No, no, no. Un capador que yo conozco de siempre porque se han ofrecido muchos a venir a caparlo. Pero no me fío de la gente nueva. Uno que me ha capado toda la vida, los animales. Y, oye, no me gusta cambiar cuando se... Si tenía que ir a ayudarme a vacunar a las vacas o lo que sea, todo. Igual que la familia. ¿Y te ibas de aquí entonces de Soria, más o menos para noviembre o así? ¿Estabas allí hasta el mes de mayo o junio? Yo estaba hasta que quería, tenía la finca arrendada por ocho o nueve años. Sí, lo que pasa es que el pacto allí se acaba más o menos para el mes de junio. Bueno, bueno, pero esos eran grandes ganaderos y con grandes fincas. ¿Y cuántas vacas bajabas? Estabas en mi casa, por cien, más o menos. Unas cien vacas. Unas cien vacas, sí. ¿Serranas? No. Buenas. Pardas, cruzadas y así como serranadas, pero con unos cunos así. ¿Pero por qué dices que eran mejores que las serranas? ¿No le gustan a usted las serranas o qué? No, aquí no se vendía muy bien. Las únicas serranas que se venden bien son las negras con el morro blanco. Las vacas negras grandes, con los cuernos. Es que las negras del morro blanco es porque tiene un poquito cruce de pardalpina. Bueno, yo no sé, pero las que había aquí eran grandismas, ahí en Torre Arevalo, por ahí exageradas de buenas. Exageradismas. Y allí he tenido la suerte de estar como en mi casa, con la familia Molano. ¿Molano era? Con M. Sí, familia Molano. ¿De? ¿El pueblo? De Brozas. Y, Tacho, ¿merecía la pena bajar las vacas allí? Merecía la pena. ¿Se notaba? Merecía la pena porque otra vez que mandé al hijo mayor que tengo a arrendar una finca, pues fue con un sinvergüenza de aquí de... de... ¿Qué le dicen el Gateras? Y lo llevó al sitio peor del mundo. Cuando llegamos, me dieron ganas de coger los camiones y... Sí, esta es la finca esta de garrapatas. Llena, llena de garrapatas. A poco me se mueren todas las vacas. Es el mejor sitio que he estado y donde más me han apreciado y yo a ellos también. Ya está, en Brozas y donde más. En Brozas. Y luego hemos estado en la parte de abajo... Ahora no me acuerdo yo en... Cerca de la Bienvenida. Eso es decir... Ah, vale. En el Valle de Alcudia. Al Valle de Alcudia, sí. También. Eso también es muy bueno. Varios años. Porque el burro tiene dos cromosomas más que la yegua. Entonces, cuando cruzas el burro con la yegua o el caballo con la burra, al ser cromosomas, pares y tú juntas a uno que tiene dos más que el otro, salen impares... Si empezara la bandera para el patrimonio forestal del estado, valían un dineral. Porque había que labrar los montes con bueyes. Y esta misma mujer aquí, cuando se venía el patrimonio forestal del estado, en Fuente Fresno que debíamos, le pusieron el primer sueldo. Por cuidar... Estaban sembrados los pinos con los bueyes. Vieron que yo entendía de bueyes y eso y me dejaron un montón de dinero sin conocerme nada, para que comparan las parejas mejores que hubiera por ahí, de bueyes. Un premio que me dieron a mí, que mi consuelo era de Alsasua, y presumían que allí había muchos yeguas, pero claro, eran de Burguete. ¿De Navarra? No sé dónde será. Sí, sí, de Alsasua y de la raza Burguete esta. Pero entonces, ayer había una raza de Burguete y eran pequeñas. Alforjas. Sí. Abajo yo en el van, metí una yegua que pesaría mil kilos largos, compran copareda, y se asustaron y me dieron este premio. ¿Y qué pone ahí? Sí, ¿no? Pequeños, cuando paría con una vaca que no lo quería. Sí, 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 sí. Las alforjas. Sí. Pero vamos, también... Y estos son los bozales que se daba de comer a los animales. ¿Pero que se les daba de comer ahí mientras trabajaba o...? No, cuando pagabas, le ponías el bozal y comían aquí. De estos hay tres o cuatro, los que... En fin. Pero todo bien conservado. Sí, sí, sí. Y los cascabeles que se llevaban antes... ¿Esto cómo lo ha llamado usted? ¡Gramalillos! 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 Va sentado en el carro en la galera y sí, con lo que... Para conducir los animales. Yo me casé de veinte años. ¿Y qué? Bien. Bien. Tengo tres hijos y se llevan siete años cada uno. ¿Y contenta con su marido? Sí, nietos ya, casaderos todos. ¿Qué es lo que pasaba entonces antes? Para que os quisierais tanto y ahora la gente joven... Bueno, ahora es lo que es y antes es lo que es. Y dame cuenta con el Jorge los años que tienen. Esa es bonita.